Señores, Sebastián Rodríguez tiene el material porque vamos a hablar justamente de Javier Vera, el senador que nos visitó ayer. Hay toda una historia detrás de Chaqueñito. Tienen ahí también a Chivito, que es el que está en pantalla en este momento. Y de ahí también se desprenden otros dos protagonistas que ya van a entrar en escena, pero atiendan lo que tiene Sebastián Rodríguez para adelantar. Sí, así es. Ayer nos visitaba el senador Chaqueñito acá en Teleshow. Obviamente le consultamos acerca de este chico llamado Chivito, que en su momento comentó que trabajó con el senador Chaqueñito y que supuestamente mientras trabajó con el senador, el senador lo acosó e incluso le hizo como propuestas indecentes a cambio de un mejor salario o un mejor trabajo. Claro, hasta suena lindo como está relatando Sebastián, pero fueron en otros términos las declaraciones. En otros términos lo que contó Chivito. Chivito, sí. Chivito. Lo que sí que Chaqueñito dijo ayer, que es todo mentira. Churin, churin, churin. Chaqueñito dijo que Chivito le robó el teléfono, que en ese teléfono estaban incluso las redes sociales del senador. El clave estaba en él. Sí, estaba la clave, la contraseña de su Facebook, de todo. Y que Chivito comenzó a publicar a través de la cuenta del senador. Y su video también. Su video, claro. Gracias, César, el video explícito que se viralizó del senador Chaqueñito, donde se lo ve en acción. Según el senador, Chivito lo viralizó porque tenía el teléfono de Chaqueñito. Bueno, Chivito reaccionó ante todo lo que dijo ayer el senador acá en Teleshow. Le dijo de todo Chivito. Entre lo que pudimos entender, le dijo no seas ni ereí. Pero obviamente para hacer el análisis, veamos el material. El asesor o ley asesora, y está viviendo. Porque yo invento cosas del programa. Así es, el senador Chaqueñito, de Valenic Trancana, de Figuray, el joya puede llegar a Sardito, Pechaco. Porque ni de parientes no hay ni de vecinos, ni de vecinos. ¿Cuál es donde hay? Se le hagan ver su pata, la mano. Las miles de personas o mensajes hace o enviarse mensajes. O enviarse mensajes, o enviarse audio. Ni hagan ver las cosas, ni hagan ver las cosas, ni hagan ver las redes sociales, ni hagan ver las cosas, ni hagan ver las cosas. Así es que, se le hagan ver el chivito, ¡Nervioso chivito! ¿Le pareció la asada? Está enojadísimo, pero bien, más vale. Muy parecido a la asada. ¿Te parecía...? Sí, ahí la camioneta, con el chivito. Un aire de Marco Lazagra. Pero bueno, centrándonos en el enojo de Chivito, más vale, tiene razón para hacerlo, ¿verdad? Porque el senador se sentó ayer acá y lo acusó de haber básicamente robado un teléfono. Y básicamente también de haber filtrado cosas íntimas. Entre ellos, un video íntimo, que lastimosamente vimos acá floreado, ¿verdad? O sea, lastimosamente digo por haber visto, no porque esté floreado. Yo pensé que querías ver así. No, 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 no. Pero bueno, ¿vos sabes que hay algo raro entre Chivito y el senador? No sé si raro, pero hay un cariño especial. Sí. También. Hay un cariño especial entre Chaqueñito y Chivito que no les permite hacerse daño el uno al otro. Por eso es lo que te voy a decir. Porque ninguno se quiere hacer, porque él le acusa de acoso sexual. Sí. El senador le acusa de robo, de que le hackeó prácticamente las cuentas, de que hace publicaciones en su nombre. Pero por lo visto que es tan grande el cariño que se tienen, que ninguno tiene el coraje de dar el paso que hay que dar. Por eso, vos sabes que eso estuve pensando y le quería plantear a ustedes, y a Sebastián, por lo que escuché, piensa igual que yo. ¿Verdad? Pues esta gente se está acusando de cosas muy graves. Sí. Y ninguno da un paso más adelante como, qué sé yo, una demanda, por ejemplo. Claro. A mí no me gustaría que alguien me diga, me estás acosando en TV abierta, ni tampoco que me digan, me robaste el teléfono en TV abierta. Yo por lo menos te denunciaría. Claro, lo que pasa es que yo creo que ambos han de tener materiales. O sea, el senador tiene fotos y videos de Chivito y el tal Chivito tiene fotos y videos del senador. ¿Haciendo qué? Sí, entonces, y haciendo cosas chanchadas, qué sé yo. Dios mío. Haciendo, jugando con las salchichas, no sé. Dios mío. Cocinando con gastronomía. Dios mío, Juan Manuel. Salchicha por allá. O sea, que a veces quiero que sea más explícito nomás, ¿verdad? Porque es la palabra que escoge. Claro, la analogía es un peor. Entonces, como ambos tienen material, entonces se putean nomás. Tipo, están la vereda y los otros en otras. ¿Y qué es lo que voy? 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 Pero se dan cuenta, ¿viste? Creo que todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Yo no creo en algo, porque ayer, bueno, analizando todo lo que había dicho Chaqueñito, dijo que le dio el teléfono a Chivito. O sea, ¿qué persona con su sano juicio le da un teléfono con contenido sexual adentro, con sus redes abiertas? O sea, vos tenés que o estar muy mal o realmente, no sé, vos no puedes darle tu vida privada a una persona. En todo caso, borra todo, cerra todo y después le da el teléfono. O si le da a alguien, es porque hay demasiada confianza. Claro, ahí está. Si le diste a alguien tus redes, a toda tu celular, a toda tu intimidad, es porque tenés intimidad con esa persona, mucha confianza. ¿Y sabe qué es lo clave de lo que dijo India? Cualquiera en su sano juicio, dijo. Claro. Se entiende, ¿verdad? O haya, qué sé yo, mucha intimidad o amor. O mucha confianza. Claro, mucha confianza. Hacían videos juntos por ahí. ¿Y anda a saber? Por ahí hacían videos juntos también. Dios mío. Y después dijo otra cosa también, a mí me escriben chicos y chicas, dijo. Muy claro. Pero eso dijo el senador ayer. Muy claro fue. Pero a mí lo que me confundieron es porque Chivito vino y me tocó así medio suave. Pero ahí dijo que así le tocó el senador y el senador me agarró así, casi me sacó el brazo. Y ya, no sé más que a quién reírle. Hay algo que no termina de cerrar para mí. Entre Chivito y el senador. Pero vamos a seguir investigando. A no ser que el senador sea así que te agarra fuerte luego y Chivito de pasito. Ya, ya está. Vamos, vamos.